Les vamos a contar de la pelea entre Alejandra Guzmán y también su hija Frida Sofía, que bueno, eso es un tema del cual bien pocos famosos se han atrevido a opinar y hablar, pero al parecer no fue el caso de la cantante mexicana Gloria Trevi que sí decidió comentar sobre este tema. Sí, pues resulta que la vimos ayer en la Ciudad de México como vemos en las imágenes y ella no se quedó callada cuando le preguntábamos sobre esta delicada situación y lo dejó claro con la prensa. Vamos a escuchar lo que dijo. Mira, yo nada más quisiera que Diosito permita que se contenten madre e hija porque se necesitan ambas, una lado. ¿Clarla como amigas porque a pesar de ser compañera son amigas? Claro que yo la quiero muchísimo, creo que hay un cariño mutuo. Recordemos que Gloria Trevi y Alejandra hicieron una gira juntas y les fue exitosamente bien y qué buena onda que le mande esa buena vibra a Alejandra Guzmán. Y yo creo que todos queremos lo mismo. Al final todo lo que queremos es que ellas dos se reconcilien, se perdonen y puedan continuar una relación más saludable entre madre e hija. Así es.